Hola a la gente de YouTube, les tengo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Dante Es un SBC de una carta Rule Breaker, alto en ataque, perdón, bajo en ataque, alto en defensa, pie preferido izquierdo 4 de pie débil, así que está bien por ahí, aceleración 80, velocidad de sprint 79, el ritmo es alto aparentemente Pero no olviden que este año de central es muy rápido, este año es de los años con central más rápido, así que No me parece tan top el ritmo en general, la verdad es que League One está en el caso de Kimpembe, por ejemplo, un ahorita normal Dribbling bien para ser central, honestamente tiene 80 de dribbling es alto para un central 78 de agilidad bien, 80 de balance, es una carta que es 6.2, así que está alto en estatura, me parece muy buena el dribbling En cuanto a defensa, doble 86 en cabezazo y capacidad defensiva, 87 en tacleo y barridas a 86 Está bien, está bien, pero tampoco es lo más top del universo, aún así está bien la carta Físico, 80 de estamina, suficiente por un central, fuerza 92, está bien la carta en concepto, rasgos del líder de equipo El jugador de equipo, pero hay algo que no me convence, el ritmo no me presentan tan top Y me parece que es una carta que es fácil, ahorita va a rendir, pero fácil va a pasar de uso Vale 90.000 monedas la carta, yo la recomendaría, la verdad es que yo en lo personal no la recomendaría Pero no me parece un rotundo F, o sea, si ustedes la quieran hacer, háganla Pero yo en lo personal no la recomendaría Estas dos primeras plantillas no las vamos a hacer, la primera es meter 11 jugadores no brillantes Se van a gastar en lo mucho 3.500 monedas La otra es meter 11 jugadores brillantes de oro Se van a gastar unas 7.000, así que estas para acá cerrar, ¿no? Vamos con la de Lick On Esta primer plantilla, gente, tiene un precio de 7.800 en Xbox, 7.950 en Play En portería vamos a utilizar a Bonneau Bonneau, el portero... Uh, Bonneau, Bonneau El portero del Sevilla Media 82, tiene un precio de 600 monedas en Xbox 650 en Play Pasamos al lateral derecho donde vamos a colocar a López El portero del Olympique de Lyon Vamos a buscar aquí López Anthony López Este portero tiene un precio de 750 monedas en ambas consolas Pasamos a los centrales donde vamos a poner a Cremont Lenglet Lenglet media 82, 750 monedas en ambas consolas Y el siguiente sería Pau Torres Que Pau Torres vale 750 monedas en ambas consolas igualmente Aquí lo tenemos a Pau Torres Lateral por izquierda sería Yuri Beriche Vamos a buscar aquí a Yuri Beriche Media 82, tiene un precio de 850 en Xbox, 750 en Play Pasaríamos al medio derecho donde vamos a colocar a Suso Suso media 82 Tiene un precio de 750 monedas en ambas consolas El siguiente jugador sería Ivan Rakitic, media 82 Tiene un precio este Ivan Rakitic de 550 en Xbox, 750 en Play El siguiente jugador sería Campaña De jugador de media 82, no brillante 700 monedas en Xbox, 800 en Play Medio por izquierda vamos a colocar a Darwin Machis Media 81 este Machis Tiene un precio de 700 monedas en ambas consolas La pareja delantero sería el primero Isaac 750 monedas en ambas consolas este Isaac Carta bastante, bastante baratita Y el otro sería el Comandante Morales Vamos a buscarlo por aquí Morales Tiene un precio de 700 monedas en ambas consolas También bastante baratito este Morales Y con esto completaremos la primera plantilla Vamos a la siguiente De una vez les digo que ninguna de las plantillas requiere cambios de posición y lealtad Así que por ahí pueden estar tranquilos Se van a ahorrar ahí unas moneditas, ¿no? Y también tiempo, sobre todo con el caso de la lealtad El portero en esta plantilla sería Robin Gossens Media 83, 850 monedas en ambas consolas Esta plantilla, gente, vale Tiene un precio de 9,750 en Xbox Y 9,800 en Play Pasamos al lateral derecho Aquí vamos a colocar a Manolas 1,000 monedas en Xbox 900 monedas en Play El central por derecha va a ser Kiayer Kiayer, 850 monedas en ambas consolas El otro central va a ser Acervi Que vale 850 monedas en ambas consolas también Lateral por izquierda Va a ser Alexandro Alexandro vale 1,000 monedas en Xbox Y 900 en Playstea Alexandro Media 83 Alexandro Pasamos a los mediocentros defensivos Donde vamos a colocar al primero Locatelli Locatelli, 800 en Xbox Y 950 en Playstea Locatelli Media 82 Y el siguiente mediocentro defensivo O pivote va a ser Arthur Que vale 900 monedas en ambas consolas Arthur media 83 Vamos a seguir a los MCs O MC2 más bien En el primero, en el central Sería Morata Vamos a buscar aquí a Morata Sé que está fuera de posición Pero no importa Nos da la química igualmente Este Álvaro Morata de media 83 850 monedas en ambas consolas Por el MCO por derecha Vamos a colocar a Carhanoglu Carhanoglu 900 monedas en Xbox Y 950 en Playstea Carhanoglu El MCO por izquierda Sería Mkitarian Mkitarian vale 850 monedas En ambas consolas Y el delantero centro Sería Edin Seco Que vale 850 monedas En ambas consolas Y con esto completaríamos Esta segunda plantilla Nos restarían otras dos Vamos a la siguiente Esta plantilla de media 84 Tiene un precio total De 19.700 monedas en Xbox 18.500 en Play En portería Vamos a colocar a De Gea David De Gea Media 84 Este porterito 2.000 monedas En ambas consolas Lateral por derecha Va a ser Kilian Trippier Trippier vale 1.200 Perdón 2.200 monedas En ambas consolas Trippier El central por derecha Va a ser Savage Savage tiene un precio De 2.000 monedas en Xbox 1.800 monedas en Play Este Savage El defensa central por izquierda Va a ser Gerard Piqué Piqué Tiene un precio De 2.000 monedas en Xbox 2.100 en Play Un poquito más caro en Play Siguiente jugador José María Jiménez Como lateral izquierdo José María Jiménez Tiene un precio De 2.100 en Xbox 2.000 en Play Pasamos al MC El único MC del equipo Que vamos a colocar aquí A un MCO Ya se van a dar una idea Por el nombre Luis Alberto Es uno de los MCO 2.800 más baratos Tiene un precio De 2.000 monedas en Xbox 1.900 en Play Pasamos el medio Por derecha Donde vamos a colocar A Marcos Asensio Tiene un precio De 850 monedas En ambas consolas En los MCO El primero va a ser El señor Mertens Mertens en medio 84 1.900 en Xbox 1.900 en Play MC por el MI por el Bueno MI más bien Medio izquierdo Va a ser Robin Gossens 850 monedas En ambas consolas Este Robin Gossens Pasamos al MCO por izquierda Ilicich Ilicich vamos a buscarlo Media 84 2.000 monedas En Xbox 1.800 en Play Y delantero centro Zlatan Ibrahimovic Media 84 1.900 en Xbox 1.800 en Play Pasamos a la siguiente Y última plantilla Que sería La de media 85 Y con esto Completaremos El SBC Esta plantilla Tiene un precio De 43.400 en Xbox Y 40.300 en Play En portería Vamos a utilizar A Handanovic Este portero De media 86 Que tiene un precio De 8.000 en Xbox 7.700 en Play Lateral por derecha Vamos a utilizar Zlatan Zlatan 1.900 en Xbox 2.800 en Play El primer central Va a ser Matis Delight Delight Tiene un precio De 4.900 en Xbox 4.800 en Play El otro central Va a ser The Bridge The Bridge Tiene un precio De 5.000 monedas En Xbox 4.900 en Play El otro Va a ser Martínez Emi Martínez El portero Argentino Emiliano Martínez 2.000 monedas En Xbox 1.700 en Play Pivote defensivo Va a ser Kessie Kessie Como pivote defensivo 2.200 en Xbox 2.100 en Play Medio centro Por derecha Varela Varela Tiene un precio De 2.000 monedas En Xbox 1.800 en Play El de media 84 Y como MC Por izquierda Vamos a colocar A Lautaro Martínez Lautaro Martínez Vamos a buscarlo Por aquí 4.800 en Xbox 4.600 en Play Este Lautaro Extremo por derecha Vamos a colocar aquí A Luis Alberto Vamos a buscarlo por aquí Luis Alberto Medio 84 Tiene un precio De 2.000 monedas En Xbox 1.900 en Play Falso delantero Va a ser Ilicich Ilicich Tiene un precio De 2.000 en Xbox 1.800 en Play Y el último jugador Del equipo Y de este CBC Va a ser El señor Insigne Insigne 8.500 monedas En Xbox 8.200 en Play Con esto Completaremos el CBC Gente Ya se los dije yo Mi opinión de la carta Y pues bueno Les invito a que dejen su like Cometen y suscríbanse Percibiendo más videos No olviden Twitter, Twitch Instagram Que está en mi descripción Y hasta la próxima No olviden de la carta